Y dale mami, oye, meneate, oye, y dale mami, díselo a antena, y dale mami, reggaeton HP, ese la va nomás, otra vez. Y de Pink, Marín y de Doping, wey, un caramá, cara, títeres, wey, esto es un perreo pa' que muevan como es, así que date media vuelta y pegate a la pared. Y de Pink, Marín y de Doping, wey, un caramá, cara, títeres, wey, esto es un perreo pa' que muevan como es, así que date media vuelta y pegate a la pared. Dice la antena que el pari está bellagoso, ando en la calle, mami, siempre peligroso, muévete bien duro que yo te voy a dar, te meto adelante y te meto atrás, esta noche tú sabes que tú sandungueas, dale mami, bien duro, bellaquea, cada noche de pelea, vamos a hacer más tarde. La sandunga de la calle para todas las edades, ando con antena, la escuela del perreo, dale mami, metelo en sandungueo, a veces veo tu cuerpo y ni me lo querré, quiero bellaquea, quiero bachatea. Y de Pink, Marín y de Doping, wey, un caramá, cara, títeres, wey, esto es un perreo pa' que muevan como es, así que date media vuelta y pegate a la pared. De Pink, Marín y de Doping, wey, ma, tu caramá, cara, títeres, wey, ma, esto es un perreo pa' que muevan como es, así que date media vuelta y pegate a la pared. Tup, papay, papay, trup, papay, trup, papay, trup, papay, papay, vamos a rellaguearlo, trup, papay, papay, trup, 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 papay. Dice, ella tiene la sustancia, tiene la nada y la elegancia, mami, y yo que tengo la fragancia, vamos a periodar para salir en ambulancia, ey, oye, la mía en cantero, dime lo pana, dice, ese es el habano, oye, ey, dímelo antena, reggaetón HP, ey, metiéndole como es, dice, oye, metiéndole como es, reggaetón HP, metiéndole como es, Dale, mami, meneate, dale, mami, meneate, y 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 dale, mami Gracias.